El que por la resurrección de su Hijo, los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición permanezca siempre con ustedes. Amén.